Vamos a cambiar de tema porque fue noticia esta bicicenda en altura que anunciaron en un proyecto en conjunto de la Municipalidad y de la Provincia de Córdoba que iba a unir diferentes puntos de Córdoba, todo lo que es la zona sur, que cuesta alrededor de 777 millones de pesos. Bueno, entonces vamos a preguntarles a quienes son los que la van a utilizar esta bicicenda, los bici urbanos. ¿Qué les parece este proyecto? Si están de acuerdo o no con esta iniciativa del Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal. Bueno, vamos a comunicarnos entonces con Lucas de esta ONG, esta organización bici urbanos que viene peleándola hace muchísimo tiempo para que los ciclistas tengan prioridad en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, Lucas. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, contame, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con este anuncio? Y la verdad que no nos convence mucho. ¿Por qué? Justamente viendo el monto que, como vos decís, son 777 millones que se invierten en esta ciclovía, que son 1.400 metros, que son un kilómetro y medio a lo sumo. Y estábamos viendo que había un plan que había a principios de esta gestión, que era el plan conectar de todas las ciclovías que ya existen, más conectar los barrios que se había presentado el año pasado. Y a un costo, como de 2 millones y medio cada 100 metros de ciclovía, se pueden hacer 30 kilómetros de ciclovía totalmente funcionales. Acá estamos haciendo apenas 1.400 metros, apenas un kilómetro y medio de ciclovía para un pequeño sector. Entonces, por ahí, yo creo que creemos que ya había un plan que está bueno porque esta gestión lo había desarrollado. Es muy similar al que otras gestiones municipales habían proyectado, más otros estudios de la universidad que también habían, más o menos todos terminaban en el mismo circuito. Y aparecen con esta obra que, bueno, es novedosa, pero me parece que primero habría que hacer lo otro. O sea, vos preferís que este dinero se invierta en bicisendas en toda la ciudad y no en esta obra que son 1.400 metros, nada más, en esta bicisenda en altura. Tal cual, que digamos, en vez de hacer 1.400 metros de ciclovía, podemos hacer, se podrían hacer hasta 30 kilómetros de ciclovía. Lucas, te hago una consulta. ¿Han sido convocados por la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, las autoridades, el Secretario General Miguel Siciliano, para poder conversar sobre este tema? ¿O el anuncio fue sin consulta a las ONG que vienen impulsando el uso de la bici, una bici más, un auto menos, que es el eslogan tradicional que todo el mundo conoce, de bicis urbanos? Sí, puntualmente, para este caso no, hemos tenido reuniones a lo largo de estos dos años que tienen de gestión, donde justamente nos habían presentado la propuesta de este plan Conectar que ellos tenían de ciclovías, de aprovechar la caña, de utilizar el 9 de julio como ingreso al centro desde Alberti, o la calle 25 de Mato, viniendo General Paz, también tener en cuenta algo para la zona de Alta Córdoba. Y bueno, y eso ahora no se ha hecho nada y aparece esta presentación que, bueno, la verdad que estamos sorprendidos. Lucas, y desde tu punto de vista, ustedes que se circulan en bicicleta por la ciudad, ¿cuáles son las bicisendas que más hacen falta? Y las que más hacen falta son las que vienen de los barrios, porque el principal problema es, digamos, lo que nosotros queremos, uno que ya está acostumbrado a andar en bicicleta, a veces uno no necesita la ciclovía o la bicisenda, pero sí cuando nosotros siempre estamos invitando a que más gente se suba a la bici, el principal, digamos, el principal trabajo que te dicen es la falta de seguridad vial que hay, entonces, hay que conectar los barrios con el centro, que es el principal punto, y el otro punto también es, en el caso, por ejemplo, de los cruces de circunvalación, también ahí hace falta ciclovía. Ya hay mucha gente que vive por fuera de circunvalación y es muy difícil cruzar de forma segura por los cruces que hoy ya existen. Están haciendo la refuncionalización, los rulos nuevos en algunos sectores como Valparaíso, Rancagua, y que ya, bueno, ya presentaron la obra y no hay contemplado un lugar para que la bici pase. Lucas, también se da esta situación, ¿no?, donde los vehículos de mayor porte no respetan al ciclista y no respetan ni siquiera las ciclovías. Lucas, ¿qué evaluación está teniendo si hay una evolución o no sobre el conductor automovilístico, taxis, remises, colectivos en la ciudad de Córdoba? Me parece que justo se nos cortó la comunicación. A ver, ahora sí me escuchás. Ahora sí, Lucas. Bien. No, es una cuestión de convivencia. Nosotros permanentemente estamos hablando de usuarios de bicicleta porque somos usuarios de bicicleta. Hoy, por ejemplo, hoy con la lluvia me tengo que ir en auto al trabajo, pero si no, o sea, hoy soy automovilista, mañana soy ciclista y todos los días soy peatón. Claro. Entonces, pensarlo de esa forma y, bueno, y ser empático con el otro de acuerdo al medio en el que uno esté, digamos, que el otro se esté movilizando. Es simplemente eso. Yo creo que a medida que todos vayamos cumpliendo esos distintos roles en el, digamos, en el, en, digamos, en el espacio y vial que hay, vamos a ser más empáticos con el otro. Entonces, vamos a entender el peatón, vamos a entender el ciclista, vamos a entender también las necesidades que tiene un conductor del transporte público. Eso también hay que tener en cuenta por ahí. Yo, por ejemplo, de todo que soy ciclista, soy consciente que muchas veces el que va en el colectivo no tiene la misma visión periférica que el que tiene un auto. Eso también hay que tener en cuenta. Y, bueno, paso por ese lado. Y también tener un lugar, en el caso de los peatones y de los ciclistas, un lugar. ¿Por qué? También lo que está bueno discutir en esto es que estas obras que no se hacen, que se habían planificado, generan mucho, mucha resistencia, porque uno le está quitando lugar al automóvil, generalmente cuando uno coloca una bicisenda. Bien. Pero, bueno, hay que empezar a, digamos, a redistribuir el espacio público, ¿no? Bien. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Allí quedó planteada la opinión de los biciurbanos, que son los que más utilizan esta bicisenda. Bueno, no están de acuerdo con este anuncio del municipio de esta bicisenda en altura, que cuesta 777 millones de pesos. Se prevé que va a estar terminada para fin de año. Y son tan solo 1.366 metros de construcción. Te agradecemos mucho el contacto, Lucas. Muchísimas gracias. Dale. Chao.